Ok, de ahí cogimos a entregar los 50 números Cuando cogemos allá, el tipo pesa Pesa 40.7 con la funda La funda pesa 7 rayas 40.7 Algo no sabe nada y brutamente Fui bruto en ese caso Nos llamo Nos llamo y le digo Patrón, ¿cuánto te mandó? Tanto, ok Nos llamé, le entregué Normal, me fui Él no tenía que darnos dinero Nos vamos, el muchacho y yo Cuando llego, el muchacho se apega Voy a la casa para entregarle los cuardos No está ahí Ok, paso, había un delivery Coger el delivery Vuelvo para Boca Chica a llevarlo Donde le llaman el patio de los cuernos Cojo el patio de los cuernos Entregó, vuelvo para atrás Cuando vuelvo, me topo con el dueño Que él anda en una cruz Me dice, ¿dónde están los 10? Digo yo ¿Cómo así compañero? ¿Cuál es? Ahí estaba yo en el Darío Me despierto Cuando me despierto Me despierto Ahí he posado Estoy preguntando ¿Por qué estoy He posado? Me dice una doctora No había policía todavía Me dice una doctora No, porque tú llegaste con un tiro Con dos tiros Digo yo Pero eso fue que se armó un lío Por mi barrio Y se armó un tiroteo Y yo estaba bebiendo ahí Y se me pegó un tiro Por estar corriendo Por eso fue que fue de espalda Pero mentira Después lo que pasa Que fue que nosotros Que hicimos El robo De una segunda Nos tiraron Y yo no sé Por qué A mí fue que me dieron Porque si yo voy adelante Porque eso es lo que yo Todavía no he entendido eso Si yo voy adelante ¿Por qué me dan a mí? Porque siempre le dan al de atrás Me dieron a mí Por eso los tiros fueron atrás Entonces de ahí llegó el comandante Pero no Llegamos De ahí no pasó nada No llegué a la fiscalía Ni nada Ese día Hacía el montiroteo En verdad En mi barrio Sí, por eso En verdad Yo me salvé ¿Y tuviste tu barrio Enfrentamiento Con otro delincuente En la calle? Sí Tuve mucho Enfrentamiento Pero eso fue No hace mucho Eso fue en estos días Ahora en estos días Que yo salí De la victoria Tuve un enfrentamiento feo Sí Feo, feo Pero enfrentamiento A los tiros A los tiros Feo, feo, feo Porque después que salí De la victoria Me fui a trabajar Conocí a un muchacho En la victoria Son muy mentados ellos Hoy en día Han dado unos prófugos Que se buscó De la cárcel el otro día Y empecé a trabajar con ellos O sea Conocí a un hermano De él en la victoria Él me dijo Chilin Cuando tú no tengas Trabajo Dale para Boca Chica Que allí en Boca Chica Yo tengo una base Tenemos una basecita Te ponemos a trabajar allá Digo Ok, tanto no hay problema Cuando salió la victoria Yo vine para acá Por mi barrio Vi que había La calle estaba Fogón y Pico De este lado Entonces yo lo que hice Llamé al muchacho Yo le dije Compañero ¿Qué es lo que? ¿Dónde está eso? Ah, te voy a dar el número De allí en la base Para que tú puedas llegar allá Entonces llegué a Andrés Boca Chica Empecé a trabajar Con los San Pedranos Entonces los San Pedranos Y los San Juaneros Porque los San Juaneros Tienen un nombre hecho En Boca Chica Tienen un nombre hecho En Boca Chica Los San Pedranos Tenían problemas Siempre Ellos siempre tenían Muchos problemas Muchos problemas Muchos problemas Entonces de ahí Ahí yo perdí Y yo Porque aquí uno tiraba tiritos Pero eso eran cositas Eso era vainita Pero ahí Es que eso es fogón de verdad En Boca Chica Hay fogón de verdad Llegamos a tirar Un par de tiros Porque llegaron a Llegaron a tirarse Al punto Allá Donde yo estaba trabajando Nunca me senté Siempre andaba por ahí Me tenían a veces Me mandaban a llevar Me llevaban a llevar Me mandaban a llevar El material Una chip encima Ahí sí Digo yo Como único yo trabajo aquí Es así De lo contrario No porque Al primer A los dos días De llegar ahí Llegan dos gente En una Forest case roja Y un sonata blanco Y se apegan Y le digo yo Oh Plomo Todo el mundo No avalían a nadie Ni se llevan nada Porque ellos no andaban En jolopeo Ellos andaban Por matar a la gente Ellos no andaban Ni que queú Ni nada Tuvo un enfrentamiento Con Dicrim también Allá Porque Dicrim no quería Ese punto Porque querían que le entreguen A dos A dos personas Me voy a reservar Los nombres de esos Dos y me lo voy a reservar Peligroso Querían que le entreguen A esas dos personas Pero Nosotros no andaban En eso Y ese hombre No quería coger cuartes De policía De discrim No quería Nada de eso Queríamos hablar Negociar con él Y nada de eso Ya nosotros Lo último fue que nos Haltamos de él Yo le dije Al quien estaba Ministrando el punto Porque el punto era Lo voy a decir A terror El punto era De la pluma Yo trabajaba Con la pluma O sea En una base En una base De la de él Ahí en André Boca Chica Quien lo atendieron Hermano de él Que se llama Carlos Que ese fue El que me dio El machetazo Y De ahí No quería negociar Ni nada ni nada Entonces yo lo que Le hablé con él Le dije Güey Si ellos Vamos a hacer Como hacemos Allí en la capital Que cuando los policías No quieren coger coartes Es plomo con ellos Y así Así mismo fue Pero vamos con ellos Cada vez que yo iban Ese hombre no quería coger coartes Por nada Cada vez que iba Tumbaba la columna Él de barato la casa A columna Recuerdo yo Tengo el mismo apellido Ahí nos tiramos Un par de tiros heavy Salí un par de gente Avaliado Yo tuve que correrme Aprendí a lo que fue San Pedro Que yo nunca hubiese ido A San Pedro Llegué Duré como una semana Y pico en San Pedro Digo yo Yo vuelvo para abajo Es para abajo que yo voy Y volví para abajo De nuevo Y ahí nos enfrentamos Un par de veces Con los saboneros Muchas veces Con los saboneros Y con una gente De por ahí De las malenas También O sea que tú tuviste Varios tiroteos Allá en Boca Chica Sí Muchos tiroteos Yo viví muchos tiroteos Porque el tiroteo De Villaduarte Yo viví ese también Y ese sí fue feo El tiroteo de Villaduarte Fue feo Hubieron muchas muertes Muchas muertes Y a ti Aparte de esos dos Ya que eso Fue en un jolopeo Que te pagaron esos tiros Y en enfrentamiento Nunca te dieron tiro No Debemos hacer mucho tiempo Entonces llego yo De la nada De otro sitio Y que tú me des El cargo Que tú me pongas A ministrar a mí Y yo que no soy de ahí Entonces Los otros muchachos Que tienen toda la vida Con él Nunca llegaron A ser la segunda De ese punto Entonces ya yo A los A los Al mes y pico De ellos de ahí Me di en la segunda ¿Y por qué Chile? Si tú eras nuevo No Porque Una Ellos vieron Como era yo Con su Consumo Algarete Todo el tiempo Yo siempre paro Todo el tiempo Desde que yo empecé A usar sustancia Todo el tiempo Yo paro así Ellos veían Que yo siempre tenía Mi cuarto encima Entonces ellos Los pesadores Nunca tenían ni uno Y se ligaban Donde ahí se vende Donde se venden Cien y ciento cincuenta Número A diario Tú te echas mucho Cuarto Y ellos Todo el tiempo Quedaban de cuadrado Entonces yo Que lo que cobraba Semanal Todo el tiempo Tenía cuarto Hacía mi diligencia También por otro lado Mi negocio Los juideros Que cuando me decían Fulano Hay una misióncita Por ahí Hay que ir a cobrar Unos cuartos Por ahí ¿Qué es lo que? ¿Cuántos son? Tanto ¿Dónde que está el tipo? No sabemos Investiga Yo como así Investiga No te vamos a mandar Con fulano Que fulano Sabe donde vive Vamos allá Encontrábanos fulano Nos metían a la casa Nos llevábamos todos Si teníamos cuarto Le quitábamos los cuartos Nos entregábamos Lo que debía Ya lo otro Era de nosotros ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue que te pasó eso Chile? Que tú llegaste Y te pusieron Te pusieron como A comandar Un punto Un punto de una vez Ahí en Andrés Bocachica Eso ahí mismo En Bocachica Sí ahí mismo En Andrés Bocachica Yo empecé así Pero Fui la segunda Normal Pero ahí mismo Siempre había Los delivery Los delivery Todo el tiempo Estaban O que se dañaba el motor O que se le pinchaba O que gasolina O que esto Digo yo Güey Eso no puede estar así Porque yo me la acepto No me venga a mí Ustedes uno Lo manda Echar 100 pesos de gasolina Echan 50 O echan los 100 Y se la sacan Para cuando tú Le des 100 más Tenía una botellita Ellos mismos guardados De los primeros 100 Que tú le diste Dije que se pinchaban Era que agarraban Le vaciaban la goma Que cuando no era Digo yo Yo me la sé Digo yo Le dije yo Al dueño Digo compañero Vamos a soltar eso Yo no tengo que estar aquí Las 24 horas del día Ah que Yo nada más tengo que venir A buscar los cuartos Y entregarle usted ya Venir Pasarle balance El muchacho y ya Sí Ok Yo voy a deliver Más o menos Me gustaría saber Cuánto Cuánto gana un delivery En ese tipo de negocio Depende Depende Porque hay dueños Que son abusadores En verdad Y Hay Para mí El peor trabajo De un punto Ese delivery Porque si el motor Es del punto Si a ti te roban Te roban el motor Te atracan Porque tú Te pones a atracar Si te atracan Te quitan el motor Yo soy dueño del punto Yo no voy a coger esa Digo que te atracan A mí usted me va a buscar lo mío Pero voy a buscar lo mío Allá no se coge esa Allá Digo que si se tiró la policía Digo que se te perdió Está bien, ok En un punto Si se tiró la dirección Y se tiró la policía Si yo llamo Como todo Dueño de punto Porque todo el mundo Está claro De que todo el mundo Hay gente que coge su cuarto Que no Fulano Te me llevaste No Si aunque ellos Se lo hayan llevado Y dijeron que no Usted va a tener que buscarlo Eso es amarrado Para el tío Y de todo Si usted no tiene De donde buscarlo Y llama a la familia Si las familias Y eso La gente de San Pedro Son malos Esa gente Lo mochan Pero quería mochame una mano ¿Dígate a pasar tú Por eso? No, pero tú no me di Me di en un machetazo Dos machetazos Eso fue en noviembre ¿Qué fue que se perdió? Que me mandan a llevar El compañero Recuerdo yo En noviembre Había uno como una tormenta Me dice el compañero Compa Lleva le Acotumbrado Semanal Él le pasaba material A otro muchacho Que estaba empezando En la malena Lleva eso Al muchacho de la malena Ok Yo voy bajo de agua Se lo llevo Él no me dijo nunca Cuánto eran No me dijo nunca Cuánto eran Él siempre me decía Pero ya como La confianza Él nunca nada Aparte de eso Me dijo Ay pasa Por donde fulano Que tú sabes Que tiene que Era antes de ayer Era antes de ayer Que tenía que Que entreguer el dinerito Y le he tirado Le he escrito Y lo he llamado Y no coge el teléfono Pasa por allá A ver qué pasa Digo está bien Me voy con otro muchacho No vamos los dos en el motor Cogemos para allá Paso por donde el tipo El tipo está ahí Me entrega 35 mil pesos Digo yo Wey Faltan gente ahí Salta No compañero Me pasó Digo No es que me pasó Digo yo Tiene hasta mañana Ok No está bien Yo mañana Le he completo Faltaban 15 mil pesos Yo mañana Le he completo Digo yo Yo no soy Carlos Oíste Yo no me gusta Tanto viajes para acá Tranquilo Cuenta conmigo Está bien Para yo contar bien contigo Le quité el teléfono Le quité el teléfono Y digo yo Ahora sí Yo voy a contar contigo A qué hora vengo mañana No, no te me lleve el teléfono Digo no Porque tú me dijiste Que mañana es seguro Si mañana es seguro Yo mañana Usted tiene su teléfono Ok Ven a las 2 Digo no Yo voy a venir a las 5 Para que no haya tu tía Yo voy a venir a las 5 Ok De ahí cogimos A entregar Los 50 números Cuando cogemos allá El tipo pesa Pesa 40.7 Con la funda La funda pesa La funda azul Rayita pesa Si se raya 40.7 Algo no sabe nada Y brutamente Fui bruto en ese caso No llamo No llamo Le digo Patrón ¿Cuánto te mandó? Tanto Ok No llame Le entregué Normal me fui Él no tenía Él no tenía que darnos dinero Nos vamos El muchacho y yo Cuando llego El muchacho se apega Voy a la casa Para entregarle los cuardos No está ahí Ok Paso Había un delivery Coge el delivery Vuelvo para Boca Chica A llevarlo Donde le llaman Donde le llaman El patio 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 Entrego Vuelvo para atrás Cuando vuelvo Me topo con el dueño Que él anda en una crow Me dice ¿Dónde están los 10? Digo yo ¿Cómo así compañero? ¿Cuál es? Estoy análogo Porque en verdad no sé ¿Chilin? ¿Dónde están los 10? Digo yo ¿Pero de qué? ¿Usted me está hablando De 10? ¿De qué? Si yo lo que tengo aquí Yo tengo 35 mil pesos De lo que le mandó el tipo ¿Cómo así los 10? Tú y yo vamos a hablar Ahora mismo Allá en la base Digo ok Cogemos para la base Yo mismo no sé Pero yo veo que el tipo Está prendido Está prendido feo Pero el tipo no es de nada El taquillado A él le dieron ese cargo Como el hermano cayó preso Y no había quien le administre Dejó a su hermano Como el hermano era pretamente Sabía de número y vaina Pero él no En realidad Nunca cogió calle Ni nada Él no sabía Lo que era Agarrar y plantarse En un tiroteo Él no sabía Lo que era nada de eso Nada de eso El hermano sí Desde la victoria Agarraba Nada más llamaba Fulano Esto y esto Él sí Pero el dueño El hermano de él Calle no Dice calle Dice que plantarse En un agente Como uno Dice que con un cuchillo De ahí a ahí No Él no sabe nada de eso Llegamos a la base Cuando estamos en la base Me tiró una trompa De una vez Me echó para atrás Digo yo Carlos Carlos ¿Y qué fue? Me dice ¿Dónde están los 10? Me dijo Un par de malas palabras Digo yo Compañero Me está faltando Ya yo lo que me estoy llenando De odio Yo también Me está faltando ¿Qué fue? Yo mando 50 Y tú allá llegan 40 Digo yo Pero ¿Cómo así? Pregúntele a este ¿Cómo era que se llamaba El muchacho El diablo ese Que andaba conmigo Bullying Le decían Bullying Pregúntele a Bullying Que anda conmigo Si yo en algún momento Me paré Porque él y yo Andamos juntos Como yo sé Que Bullying Tenía su quequilla Porque una vez Le pasamos una causa Yo no sé de eso Todo el mundo Está lleno de odio Porque al yo Ponerme a mí De segunda Ellos toditos También que le llegué A pasar un par de causas El mismo compañero Me decía Mira fula no Faltó Entonces me mandaba A mí Entonces yo Me gustaba Por abusador Porque yo sabía Que algún día Si me tocaba Pasarme una causa Yo sé que ellos Me iban a bregar heavy Entonces Para que ellos Me estén bregando Primero Cada vez que ponían Un huevo Yo le daba heavy Porque yo sabía Que si yo algún día Ponía un huevo Como Todo el mundo Eso pone huevo Eso no que diga Si algún día Yo iba a poner un huevo Yo sé que le iba a poner A los muchachos Era dame mi tablazo Entonces cuando él Le daba heavy Pues bien Bulling lo que le dice Yo no sé de eso Yo no sé de eso Y yo no sé de eso Ah que no sé yo Que salta Cada vez un palomo Y salta el otro Que está pesando allá adentro A eso es lo que hay que Vamos a echarle una mano Porque ese ladrón Porque cada vez Que vamos a mandar un delivery Y se mete Que se está Cagando Otro segundero más Digo yo Barbero No te sale A ti oíste No que sé yo Que buscamos un machete Salta el compañero Buscamos un machete Buscamos un machete Yo tengo un puñal enganchado Buscamos un machete Buscamos un machete Ya yo lo que estoy pensando Digo yo Me van a matar Aquí esta gente Pero Había muchos vecinos De ahí mismo Que me decían Veían el abuso Me decían así mismo Flaco Algún día Esa gente Te van a matar Tú no eres de aquí Tú se te ve Que tú eres un muchacho Que independientemente de todo Se te ve Que tú eres un muchacho bueno Que tú eres de familia Y cosas Pero Trata De no Güey Compañero Yo caminaba así Donde yo le hacía lio Donde quiera que yo trabajaba En un punto yo hacía lio Donde quiera yo hacía lio Donde quiera yo hacía lio Donde quiera Me descuadraba Es que un 3, 4 mil pesos Me descuadraba Que me iba con rumba Con una tipa Que tú sabes Que siempre van a los puntos Van mujeres Uy que nada más tengo tanto Y yo Siéntate ahí No le pare Tomo Uy te fuiste Mataste Pero ya eso cuarto Había que ponerlo Y si llegaba ya la mañana Ya había que entregar Y eso cuarto no estaba Tenía uno que estaba vendiendo los tenis Empeñando los tenis Empeñando la gorra Antes de que llegue El cambio de turno Y tú sabes Para eso cuarto Para que esté limpio Porque ahí no hay tu tía Los números no se equivocan Y menos en eso Si yo te entrego 10 a un precio Para que ahí te estoy dando Otro precio Para que vendas Tú tienes que entregarme lo mío Ahí no hay tu tía Dice que te atracan a ti Dice que Yo no tengo que ver con eso Una pregunta Y seguimos ahora Con lo que tú Tocas Chilin Chilin ¿Cuál eran los beneficios tuyos ahí En el punto? Mi beneficio Ya yo estaba cobrando los dos sueldos Estaba cobrando el sueldo del delivery Y estaba cobrando el sueldo De la segunda Aparte de eso Los picotitos que uno hacía La maruñita Porque uno hace su maruñita Uno consigue por ahí Algo barato Y uno metía su cosita también ¿Y el sueldo? Hablaban de ese sueldo Yo por el sueldo del delivery Daban 6 mil pesos semanal Y por el de la segunda El de la segunda eso varía Eso varía Depende de cómo sale la semana Porque eso se ¿Cuánto más o menos? Un promedio Me tocaban 15, 16 ¿Eso era semanal? Semanal A mí yo me echaba 20, 25 Semanal Sí Sígueme por donde iba Pues bien Entonces ahí En el pleito Él le buscan un machete Que me van a mucho una mano Que a esa gente no se le roba Que ellos no aceptan robos Que qué sé yo Que ya yo había visto Que lo que le hace A lo que le Que yo mismo Que yo compañero Pero lo que hay Que ya No que yo vi Yo vi lo que yo mandé Fue en 50 Que salta una Una Como cuñada De él Fior Me acuerdo yo Le dice Fior Carlos recuérdate Que cuando nosotros Fuimos a llevar Un vegetal Faltaban 10 Cuidado si es la pesa De ese tipo Que te está Truqueando La tipa Haciéndome segunda Y me hizo una segunda Bacana Porque en verdad Yo no sé de eso No sé Lo único que le digo Yo al compañero Digo compañero De yo llevame algo Me llevo los 35 Que tengo los bolsillos Me llevo el motor Y me llevo los 50 Usted no sabe Donde soy yo Usted no sabe Donde yo vivo Porque yo llegué Allí porque su hermano Me mandó Usted no sabe Donde soy yo Yo tanto le digo Que soy de los Mamelles De Elisabelita De Villa Duarte De Villa Francisca De San Carlos Donde quiera Que yo he estado He vivido Entonces yo le he dicho eso Entonces usted Específicamente No sabe donde yo soy No cogió eso Más los segunderos Es lo que viste a matarlo Vamos a matarlo Esa pareciera Lo que viste a poner aquí Haciendo pila Mano María Que si yo que Ok Me tiró Me tiró Me tiró Me tiró Ya yo cuando veo Que me está tirando Dije yo Bueno para que digan Porque por aquí Murió el chiling Que digan Que por aquí Murió el chiling Que le digan Que me duró peleando Jale mi cuchillo Yo lo que le dije A él Bueno compañero Si usted me da Yo le voy a dar Porque yo no quería Faltarle No tanto a él Sino al hermano Porque a él no Porque yo no lo conocía A él Ni nada Quien me ayudó Fue su hermano En la victoria Que desde que caí Me pregó heavy De tigre Entonces Me tiró Primero me tira uno No me hace nada Bueno me llegó A partir el brazo ahí Un hueso Me partió un hueso Porque el bachetico No estaba así Que que hubo Entonces Estoy plantado con él Están los otros tigres Los segunderos Que por eso Que a los segunderos Hay que matar a los toditos Tú el segundero Por eso que le dan de primero Al segundero Están los segunderos De lejitos Porque si son guapos ¿Por qué no cogen ellos El mando? Cogen el cuchillo Cogen el machete Como lo hacía yo Que le pasaba su cabzo Todito Que los partía Los mochaba Los encañonaba Los cachaba Les hacía de todo Cada vez que faltaban cuartos Cada vez Que se yo que Digo no me hable de eso Que falta Carlos Que es lo que vamos a hacer Con este Que busquen los cuartos No que digo yo Si a las 12 No están los cuartos Prepárate Estaban esos tigres Llamando a la familia Todo el mundo Pero no se iban Se quedaban El cabezudo así No que sigue Digo yo Que ya yo lo que digo Yo bueno Como ya yo se pelea Como yo lo que soy El callejero El no es tigre Digo yo Me va a dar Pero yo le voy a dar Reculando con él Reculando con él El tirándome El tirándome El tirándome Digo yo bueno Aguanté uno Digo yo él tiene un machete Y yo tengo un puñal Yo se pelea Él no Porque él está tirando De loco Le metí la mano Me mochó ahí Me cortó ahí Pero yo no hubiera dado El primero Me cortó ahí Aguanté una Tigre al fin Aguanté una Para apoyarlo Para arreglarlo Aguanté uno Lo acepté heavy Y lo que salí corriendo Nunca Se le entregó Lo 35 Le fui y te contó Yo salí corriendo Porque la alerta Con su loquera Salgo corriendo Me cae todo el mundo atrás Me meto para la casa De un haitiano Vuelo por atrás Brinco como cuatro paredes Nadie sabe Por donde yo me metí Yo salí corriendo Porque yo lo que Los otros muchachos Lo que Se fueron a Ayudarlo a él Porque el tipo Está apoyado Ayudarlo a él Me dio tiempo Yo volaba A un par de paredes Cogí otra calle Entonces en lo que Cogí otra calle Iba pasando un motorito Otro haitiano también En pleno aguacero Un seis de la tarde Paró el haitiano Con el cuchillo Ven llévame al hospital No Digo llévame al hospital Para no matarte Me monta Y iba a coger Para la maternidad Yo le dije Es pal Darío Que vamos No yo no tengo gasolina Digo yo tranquilo Que tú vas a tener gasolina Si De allá Me trajo pal Darío El haitiano Digo yo y eso Que tú no tienes gasolina Mira y con todo esto Le pagué Le di dos mil A un salame Le pagué Le pagué Ahí me operaron Dos de la mañana Dos de la mañana Ya tú sabes Me engolé Esto es donde mi hermana Mi hermana estaba aquí Mi hermana se fue Para Nueva York Le daba Esto dijita Me engolé Esto es donde mi hermana Llego a las seis Y pico de la mañana Le toco la puerta ¿Qué fue? Chacha Tú ya verías Me abrió la puerta Mi hermana conmigo Yo le hice mucho lío A mi hermana Me le robé Piles de vaina así Pero conmigo Era todo como quiera Desde que llegué Le pasé lo cual Digo toma Lo pasé todo Toma Eso es para que me compre La pastilla y la vaina Para que si hay que hacer Una comprita Tenga Ahí me quedé tranquilo En casa Ahí tú sabes Goletado No salía para ningún lado Chacha la noticia Coquiti Que se escapó la pluma Y tremó Ahí estaba yo así Estoy asustado Dije yo coño Está bien que mi pana Mi hermano y todo Pero eso fue asustado ¿La pluma era el dueño Del punto ayer? El dueño del punto No te acuerdas Que en la victoria Que se escaparon tres Que apunté pistola Y de todo Que agarraron dos Agarramos uno Se entregó uno Y el otro no apareció Que ni la noticia Ni hablan de ese Esa era la pluma Amentado Ese no lo gaya Nadie sabe Donde está Nadie sabe Yo creo que ni el mismo Sabe donde está Donde está No de ahí vine aquí De aquí Me quedé En Isabelita En Isabelita Mi hermana se fue Para Nueva York Y de ahí Me he quedado En el barrio Has quedado tranquilo Ya Si me he quedado Estoy medio tranquilito Tuve un percance Ahí con un tipo El otro día Que quieren sacar Uno de su casilla Que creen que uno Perdió el valor Pero uno lo tiene Todavía Si pero en estos días Estoy esperando Nada más me dicen Mi hermano Manito Estás tranquilo Nada más hasta que yo salga Yo también Desde que tú salgas Acá al Garete Nos fuimos Ya vamos a pedir Entrevita Porque vamos a hacer Vamos a seguir haciendo Varios Varios entrevistas Contigo Porque no quedamos No nos quedamos O sea No Falta Exactamente Falta lo de la cárcel Que no nos lo podiste contar Porque ya en verdad El tiempo No da para más La cámara Se no está por apagar Ahí Y esperemos Que se siga Haciendo más contenido Esa historia tuya Porque veo que es una historia Una historia buena Y el público La está viendo ahí Que esperemos que Como les dije Anteriormente Que nos le den mucho like Al contenido Comenten ahí abajo Que les pareció este video Ya que ustedes lo vieron Entonces vamos a pedirle A este muchacho Lo de siempre Ustedes saben que Esto aquí no se va Sin los consejos De los De los entrevistados A la nueva generación De ahora Ustedes saben Cómo es que está Así que Vamos a ver Qué consejo Qué mensaje Él nos deja A la juventud De ahora Bueno A la juventud De ahora Que van subiendo Nuevo Que yo veo Como uno siempre Anda en la calle Y ve los carajitos Que van subiendo De nuevo Están Andan rápido Ahora andan Los muchachos Que tú ves Que los atracadores De ahora Son menorcitos De 13 14 años Antes a nosotros Se nos hacía difícil Conseguir una pitola Ahora cualquiera Te saca un hierro De ahí A los muchachos Que vienen subiendo No está fácil La cárcel no es fácil Al que no cogió cárcel Más en estos tiempos De ahora Más en estos tiempos De ahora No es bueno Que tu mamá Y tu papá Estén con su dolor De cabeza Yo siempre le he dicho A mi mamá Mami Yo estoy tranquilo Y estoy tranquilo Aunque uno ande durísimo Hay que darle a demostrar A la doña Que tú uno está tranquilo Pero que cojan la calle suave Pónganse tu día Para que no cojan los trabajos Porque coge uno Es mucho de los trotes Que coge uno en la calle Que tú avaliaste a uno Que tiene que estar corriendo Que tú mataste a uno Que tiene que estar corriendo No es fácil Tú duras 3 y 4 meses En un monte Durmiendo en un monte Con una pistola enganchada Que los mojitos que tú ves Tienen que espantarte Tienen que irte Para un campo Que tú no conoces A nadie Tienen que trabajar Y estar aguantándole Boche y vaina A gente No es fácil Y los policías En estos tiempos No andan metiendo presos A nadie Andan dándole tiro De verdad A los tígeres Entonces Ustedes Lo que dicen Que son tígeres Suelten eso Que ya la calle No está como antes Ya saben mi gente Se me cuidan mucho Muchas bendiciones Para todo Y como siempre Pa'lante Y con Dios Pa'